Sí, la constituyente del 91 estableció una sola reelección, pero en 2003 el gobernador Infram llamó a una constituyente y estableció lo que se interpretó como reelección indefinida, a pesar de que el artículo 132 no habla de reelección indefinida. Habla de que podan ser reelectos. Y ahora nos presenta la necesidad de modificar eso, o sea, eso que él mismo sacó de la constitución del 91. Es urgente ahora establecer una modificación para que se vuelva al régimen de una sola reelección, pero con el veneno en la cola, ¿cuál es esa necesidad? Así que esa necesidad evidentemente no es otra cosa que el tema de la reelección, que está en este momento en estudio desde hace un par de años en la Corte Suprema. Y hay una interpretación que está diciendo que toda la reforma se tiene que hacer en 60 días, o sea, eso ya es un disparate mayúsculo. En nada sería beneficioso, porque ya incluso vienen cumpliéndose con la anterior y con la anterior, incluso con la del 57. O sea, no hay nada en la constitución que implique en este momento la necesidad porque esté trabando políticas de Estado. No hay ninguna política de Estado que esté trabada. O sea, lo que está desnudándose es que lo que durante 21 años se ocultó es que aquella reforma del 2003 había sido exclusivamente en beneficio del gobernador Infran, y que ahora se huele muy claramente de que ésta va a tratar de beneficiarlo de otra manera, haciendo valer como primer mandato el que en realidad es octavo mandato. Evidentemente lo que ellos buscan es que si o el fallo directamente digan que la cuestión ha quedado zanjada con la nueva reforma constitucional y no se pronuncie la Corte, que creo que a eso apunta el apuro, o que si la Corte se pronunciara en definitiva, prenderse de la posibilidad de que esto se considere un primer mandato y obligar a transitar o un paseo hasta la Corte para ver si se declara la inconstitucionalidad de esa disposición transitoria que se calcula que viene, que le permitiría contar al octavo mandato como si fuera un primer mandato. O sea, lo demás lo escondemos debajo de la alfombra. No se trata de realmente de receptar derechos, todo eso es cartón pintado. Por eso directamente es que yo considero que esto es un fraude a la Corte, porque lo que se busca es engañar a la Corte. A nosotros obviamente que ya no nos engañan más porque ya lo vemos venir, porque nos engañaron hace mucho como para que esto nos vuelva, no la volvamos a creer. Y realmente es vergonzoso, creo que esto se va a nacionalizar. O sea, es demasiado grotesco. Veremos qué hace la Corte. Tampoco uno tiene demasiada esperanza porque la Corte tendría que haber pronunciado ya. No tendría que existir este octavo mandato, porque en su momento se le pidió a la Corte que se pronunciara y la Corte lo difirió. O sea, que no es que estamos muy contentos con la Corte tampoco. Si no hay alternancia, no hay garantía republicana que valga. Ya sabemos cómo funciona eso. Se transforma en una especie de dictadura o cuando no directamente en una dictadura. Si la Corte directamente no establece la obligatoriedad de que las constituciones provinciales se adecuen a lo que establece el artículo quinto de la Constitución Nacional, entonces vamos a seguir viviendo en un feudo como se vive actualmente. Por eso hemos padecido y seguimos padeciendo lo que ocurre en Formosa. Es una provincia absolutamente militarizada por la policía provincial de Infram, que hasta nos pide el documento para entrar o salir de la provincia como si cambiáramos de país. Ir al Chaco significa identificarse. Volver del Chaco es ingresar a la provincia, significa identificarse. Realmente no se puede vivir así a menos que uno asuma que esto es un feudalismo o una dictadura. El título bien podría ser vamos por el noveno mandato. Con esta voltereta que intenta hacer, tal vez le salga bien y vaya por el noveno mandato. Y ya se sabe que no hay nueve sin diez. Dicho con un poco de humor negro. O sea, no es la gente, porque la gente no tiene las garantías para hacer nada. Esa es la realidad. No confundamos democracia con república. O sea, una democracia puede no ser republicana, puede ser autoritaria porque hay elecciones periódicas. Pero eso no significa que haya un funcionamiento republicano. Para que haya un funcionamiento republicano tienen que funcionar los tres poderes. Entonces, aparte, sabemos que las campañas ellos las van a hacer con todos los aparatos del Estado. Y la oposición, ¿cómo hace para hacer la campaña en toda la provincia? O sea, que realmente todo el condicionamiento ya es vergonzoso. Es un fraude. No hay vuelta que darle. Ese es el título que le tenemos que dar. Esto es un fraude. Porque está destinado a engañar. Ojalá, ojalá me equivoque y la gente a la hora de votar diga, basta. Basta, sí, 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 sí. Basta. Mm-hmm. Mm-hmm.